William Hernández, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, ratificó nuevamente la posición del gremio ante lo que consideran atropellos por parte del Ministerio de Educación. Nosotros hemos decidido en las 10 sesionales de las dos provincias hermanas Mirabalidual que no vamos a aceptar ningún tipo de taller o nada educativo que tenga que ver en este verano. Otra decisión que hemos asumido es que los maestros en vez de hoy van a retornar el día 6 a los centros educativos para comenzar la planificación interna, interna de cada profesor, resolver las situaciones que tenemos de inscripciones, de exámenes de aquellos estudiantes que se les quedaron asignaturas en junio. O sea, vamos a ir resolviendo todo lo que tenga que ver. Lo que no aceptamos es la visita de ningún técnico, no aceptamos que la realización de talleres llámense como se llaman estos talleres, ante tres situaciones específicas. Primero, el caso de dos directores suspendidos, Francisco Guzmán de la Guasuma, San Francisco que tiene desde el 12 de septiembre del año pasado suspendido, estamos prácticamente a un año y no hay respuesta. Y el caso de Máximo Mercedes de Chiringo, Villarriba, el cual tiene desde el 2 de febrero de este año también suspendido y no hay ningún tipo de respuesta. Agrega que no se incorporarán a la jornada educativa hasta que no se resuelvan sus demandas. Por eso la ADP, no solo en San Francisco, sino en las dos provincias, vuelvo y reitero, ha demandado primero al Ministerio la revisión de todo esto, que se dejen de hacer tantos tollos y en segundo lugar, que nadie participe en ningún taller de jornada educativa que pueda implementar el Ministerio. A esto se suma que no hay recursos para el inicio de dichas jornadas, según los detalles ofrecidos por Hernández. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.